Re menor, escala armónica. Re, mi, fa, sol, la, si bemol, do sostenido, re. Re menor, escala melódica. Re, mi, fa, sol, la, si natural, do sostenido, re. Y descendiendo, do natural, si bemol, la, sol, fa, mi, re. Amigos y amigas violinistas, voy a tocar un breve fragmento de una canción clásica de un bolero. Y vais a comprobar como, voy a tocar, uno, dos, tres, cuatro compases. Y en cuatro compases vais a comprobar como están incluidas estas dos escalas que os acabo de mostrar. La escala armónica y la melódica de Re menor. El fragmento es este. Esta canción se llama Dos Gardenias. Como os he dicho es un bolero clásico compuesto por Isolina Carrillo y que la popularizó un maravilloso cantante llamado Antonio Machín. Bien, pues ahora vamos a ver las notas de esta canción y vais a comprobar lo que os acabo de decir. Que contiene las dos escalas. Bueno, yo al final he acabado, he acabado, refasolado el Re, con una escala pentatónica de Re menor. Porque pienso que viene bien. Este es el título de la canción. Bueno, veis, Si bemol, Do sostenido y Re, Do sostenido, Si bemol y La. A ver si puedo tocarlo con el piano para que lo escuchéis. ¿Veis? Si bemol, Do sostenido, Re, Do sostenido, Si bemol y La. Pues ahí tenemos un Re menor armónica. Y aquí tenemos la escala melódica. Do natural. Primero tenemos Re, La, Do natural, Si bemol, Re, La, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Aquí tenemos la escala melódica. Si bemol, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Do sostenido, Mi, Fa, Mi, Re. Bueno, aquí tenemos la escala armónica porque tenemos el Do sostenido. Normalmente el Do sostenido es la sensible de Re menor y tiene que resolver el Do sostenido en Re. Pero no resuelve directamente, sino primero está, hacemos Do sostenido, Mi, un calderón, nos paramos ahí. Este Si bemol, no quiere decir que hacemos una pausa. Después del calderón, Do sostenido, Mi, paramos un poquito, Fa, Mi, Re. Son unas notas de adorno. ¿Veis la escala armónica otra vez? Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Mi, Fa, Mi, Re. Y veis la resolución de la sensible Do sostenido que la sensible de Re resuelve en Re. Pero primero hay unas notas, por lo tanto la resolución de la sensible en la tónica, en el Re, resuelve, pero indirectamente, no a continuación. Bueno, y yo al final pues he acabado con la escala pentatónica. Re, Fa, Sol, Do, Re. Bueno amigos, un abrazo a todos.